La Iglesia Católica celebró por primera vez una fiesta en honor a Santa Teresa de Calcuta. Miles de fieles participaron en la ceremonia que tomó lugar en la Plaza de San Pedro y fue presidida por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Paroli. La fiesta coincide con la muerte de Agnes Gondia Boyekiu, como se llamaba civilmente la monja de origen albanés, quien falleció hace 19 años a la edad de 87. Tras la misa en San Pedro, las celebraciones por la canonización de Santa Teresa continuarán con la muestra de sus reliquias, que serán ubicadas en la Basílica de San Juan de Letrán, al sureste de Roma. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.